Tweet, mayor que, mayor que la azul y blanco jugará de local en Costa Rica Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que la azul y blanco jugará de local en Costa Rica Las primeras 10 selecciones que queden en el ranking de la Liga de Naciones clasificarán directamente a la Copa Oro de la ONCAF que se jugará en Estados Unidos el próximo año. La selección nacional de fútbol de Nicaragua jugará sus partidos como local de la Liga de Naciones de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe con CACAF, en el estadio Eladio Rosabal Cordero de la ciudad de Heredia, Costa Rica, aseguró el secretario general de la Federación Nicaragüense de Fútbol, FENIFUT, Ildefonso Agurcia. La decisión fue tomada luego que la CONCACAF notificara a la FENIFUT que el combinado pinolero no podía jugar sus encuentros como local en territorio nicaragüense, esto después que una firma independiente de control de riesgo determinara que el país no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para la realización de partidos de fútbol. De tal forma que el azul y blanco tendrá el siguiente calendario en la Liga de Naciones. Primero se medirá en papel de visitante a San Vicente y las Granadinas el 8 de septiembre, luego jugará como local en Costa Rica ante Anguila el 14 de octubre y el 17 de noviembre, siempre como equipo de casa en territorio tico, chocará ante Haití. El último duelo será como visitante contra Barbados, el 24 de marzo del 2019, las primeras 10 selecciones que queden en el ranking de la Liga de Naciones clasificarán directamente a la Copa Oro de la ONCAF que se jugará en Estados Unidos el próximo año. PR puesta rechazada la CONCACAF había dado como plazo hasta el 10 de agosto para que la FENIFUT determinara una sede alternativa donde la azul y blanco disputara sus encuentros como local, y el órgano rector del fútbol nicaragüense decidió que el onceno dirigido por el costarricense Henry Duarte jugará en el estadio Eladio Rosabal Cordero de la ciudad de Heredia, el mismo escenario donde los clubes pinoleros Walter Ferretti y caciques del Didianien han disputado sus juegos de local correspondientes a la Liga CONCACAF. Según Agurcia, se trató de convencer a la CONCACAF para que autorizara a Nicaragua a jugar como local en el Estadio Nacional de Fútbol, ubicado frente a la UNAM Managua, argumentando que los costos de logística y transporte eran demasiados. Sin embargo, el organismo regional respondió que la decisión era inapelable.